Jonathan Baldinelli, felicitaciones, poleman definitivo de la clase 13 sirvió la vuelta de la primera tanda, pero en esta no se estuvo tan lejos del tiempo tampoco Sí, la verdad que muy contento, agradecido a todo el equipo a Jorge Balini, a todos los chicos, a Rubén Loiácono, a General Motor a Roycan, concesionario oficial Chevrolet, por darnos una mano y bueno, bien, muy feliz, muy feliz por el equipo, muy feliz por mí en lo personal, para mí es un logro importantísimo venimos de un año y pico complicado en lo personal y es una inyección de alegría para mí, para toda la gente que me apoya déjame dedicárselo a Carlitos, a Vivi, a mi señora, a mi hija, Julieta a todos, la verdad que estoy muy feliz, muy agradecido a todos ¿Cómo salió la vuelta del tiempo en la primera tanda y cómo se mostró el auto en esta? porque no hubo mucho tiempo entre una y otra No, bien, bien, las dos vueltas fueron muy buenas la primera, apenas me bajé del auto, le dije a los chicos no la respito nunca más pero bueno, fue muy bueno, fue muy buena las dos vueltas, fueron lindas vueltas y nos deja bien posicionados para la serie así que hay que trabajar ahora y tratar de llegar y ojalá podamos darle un podio a todo el equipo que se lo merece ¿Cuál fue la fortaleza del auto en estas clasificaciones? Adentro, traccionando, doblando por derecho perdemos bastante pero doblando, traccionando y frenando la verdad que el auto anda excelente Jonathan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchas gracias a vos, saludos a toda la gente y disfruten del espectáculo